Hola a todos Hoy El plan de vol Eso va a ficar muy bueno Si, mei Pronto, no ya está aquí a Diago Meio Dejo ¡Suscríbete! 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 la plataforma que bomba de asas y 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 está viendo aquí, próxima pareja estoy caminando dentro de la agua esta rueda viene para casa infelizmente todo tomado por agua todo bien levantei o cantinho lá aqui é o cantinho que a gente faz os artesanatos e olha ai o 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 el vaso dentro de la agua todos en verdad están está escuro no sé si va a aparecer o pessoal no instante parece que está baixando continuam os raios relámpagos mas aqui de cima do nosso cercado já está baixando bem rápido mesmo está escoando graças a deus olha o bueiro como joga a agua para cima mas graças a deus já está baixando de novo agora se der mais um pé d'água aí complica outra vez e aí e aí